¡Cumbia, cumbia! María de Jesús Asensio Escucha a la luz roja de San Marco ¡Ajá! La cumbia es samba es sana Pa' que baile con ganas La cumbia es samba es sana Pa' que baile con ganas ¡Uy! 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 Puro bajo, puro bajo En la cumbia Y dice Señoras y señores Y se enbraveció El de los cueros ¡Escúchenlo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Colombiano! Muchachos, bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia es llenaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia es llenaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos de Grisón ¿Por qué no toma? La cumbia es llenaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Oye, oye, oye! ¡Sé, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres La más chula que levante la mano La que no tenga novio La que quiera ir a Acapulco con nosotros Vengo a decirte que me voy Ya nunca más me volverás a ver Si te cansas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, salí agua, se volvió Las promesas que no existen, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Salí agua, nuestro idilio se volvió Salí agua, nuestro idilio se volvió Caminando por la calle me di cuenta De lo mucho que te quiero, morenita Y hace falta, mucha falta tu presencia Aunque veo muchas mujeres bonitas Pero ninguna de ellas es como tú No hay una mujer más hermosa que tú Pero ninguna de ellas es como tú No hay una mujer más hermosa que tú Y un corazón tan noble como el tuyo Son poquitos los que quedan en la vida Eres tierna, cariñosa, mi capullo La mujer que Dios mandó para mi vida Y como tú No hay una mujer más hermosa que tú Como tú, como tú, como tú, como tú No hay una mujer más hermosa que tú Como tú, como tú, como tú, como tú No hay una mujer más hermosa que tú Claro que sí, mujer ¡Uepa! Bueno pues mi hermosa gente Ya se cansaron Los escucha, ya se cansaron Esta gente Estamos bien, compadre, estamos bien Grito, mujer ¡Grito, mujer! Ay, al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va buscando sus amores Es mi negra soledad La que baila mi cubia Esa negra se hará muy al de caramba Con su bollera colorá Por eso le doy Con su bollera colorá Como sanduquea Como se mueve soledad Con su bollera colorá Y pa' allá y pa' acá Viene gozando soledad Con su bollera colorá Como sanduquea Y como se mueve soledad Con su bollera colorá Y como se mueve soledad Y como se mueve soledad Con su bollera colorá Con su bollera colorá Y como se mueve soledad Con su bollera colorá Y como se mueve soledad Con su bollera colorá Y como se mueve soledad Con su bollera colorá Y como se mueve soledad Con su bollera colorá Y como se mueve soledad Ay, cuando le canto a Soledad Es que estoy muy contento Porque con su movimiento Mi vibración ella me da Tiene sabor a canela Lo mismo sabor a pimienta Y como está de contenta, oye caramba Con su pollera colorada Por eso le dio Vente mi negra a Cumanchan Con su pollera colorada Como sandunguea y como se mueve Soledad Con su pollera colorada Pa' allá y pa' acá viene gozando Soledad Con su pollera colorada Como sandunguea y como se mueve Soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con tu pollera colora